La fotografía es tan importante como la forma de comunicar, pues le da vida a tu proyecto, lo posiciona y lo define. Soy Sofía Gaona y te invito a participar del curso de fotografía para redes sociales. La fotografía es una herramienta fundamental para potenciar tu emprendimiento, negocio y marca personal a través de blogs, galerías, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Hay muchas opciones para difundir tu creatividad en redes sociales, con la posibilidad de llegar a una gran cantidad de personas que pueda visibilizar y valorar tu trabajo. En este curso aprenderás a componer una imagen, identificando y modificando distintas situaciones de luz y puestas de escena, además de técnicas y trucos mediante el estilo lifestyle, fotografía de productos y retrato. Al finalizar podrás editar tu trabajo a través de aplicativos móviles para redes sociales.